Y luego, en este libro, el segundo, es el cuadrante del flujo del dinero. ¿Cuántos de ustedes han leído el cuadrante del flujo del dinero? Son muchos, muchas gracias. Para muchas personas, hay quienes dicen que es el mejor libro que he hecho, porque te ayuda a cambiar la mentalidad, así que para quienes no lo han leído, este es el cuadrante del flujo del dinero. Hay cuatro tipos de personas en el mundo del dinero. En México, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en todo el mundo, son las mismas cuatro personas. Aquí estaba mi padre pobre. Mi padre pobre siempre decía, ve a la escuela y busca un buen empleo. El sistema educativo nos entrena para ser empleados, para tener seguridad social, pensiones, todo eso. Mi madre, mi madre quería que cayera yo aquí. Ella quería que yo fuera doctor. La S, en inglés, self-employed, en español, autoempleado, pero también en inglés de especialista, como médicos, contadores, abogados, gente muy inteligente. Pero yo le decía a mi mamá, mamá, pero yo no soy tan inteligente. Y me decía, tienes razón, no eres inteligente, hijo. Entonces, para personas como yo, yo sacaba muy malas calificaciones, pésimas. Entonces, mi padre rico me decía, tienes que pasar acá. B es Big Business o D, en español, dueño de negocio. En este caso son 500 empleados o más. El autoempleado es hasta, cuando mucho, 4.99. Y después, el I de inversionista, que no compra acciones, fondos, fondos mutualistas. Los de este lado sí compran este tipo de instrumentos. Ellos invierten como profesionales. Ellos son los dueños del negocio, como Carlos Slim, como Donald Trump, como Richard Branson. Por eso, desde que era pequeño, aquí quería yo llegar. Aquí. Y desde aquí manejo yo y cada vez soy más feliz. ¿Cuántos de ustedes han visto el programa de televisión Shark Tank? O Negociando con Tiburones, acá en México. ¿Sí? Gracias. Aquí están los tiburones. Estos. Ellos hacen el dinero, son muy buenos en el negocio, pero están buscando más oportunidades de negocio. Eso es todo lo que yo hago. Me concentro aquí. Así que hoy, durante una hora, estaremos aquí. Y mañana volveré a hablar con ustedes para hablarles de este otro punto. En mi opinión, aquí es el mejor lugar. Es lo que más me gusta. Y también mañana les voy a hablar de esto. De los activos. Lo que hace esta gente es que tienen un empleo y se concentran en esto, en cuánto dinero ganan. Y si es que invierten, invierten en acciones, fondos, fondos mutualistas. Es una mentalidad diferente. Y si es que la gente 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 es que la